Falla técnica igual Veo la marea, la veo llegar y se va de una manera Si vuelve la marea ya no sé si regresa Y me quedo a la espera, solo quiero que aparezca Y me lleve con ella, me lleve con ella Así va a empezar el camino que vuelvo a caminar Veo a todos lados, no sé entender lo que aquí está pasando No veo el sentido, lo único es estar a tu lado Esto no ha terminado, que me lleve con ella, me lleve con ella Así va a empezar el camino que vuelvo a caminar Ya me voy, es imparable, no sé dónde voy No sé quién es yo, no me voy Es imparable, no sé a dónde voy No sé quién es yo Y se va, se va, se va, y se va No sé cómo voy bien Y sigo adelante, nunca volver Ya no me pierdo, voy a caminar Sé bien que esto es mi libertad No pierdas tiempo, no volveré No, no No sé quién es yo Ya me voy Es imparable, no sé a dónde voy No sé quién es yo Ya me voy Es imparable, no sé a dónde voy Ya me voy, no sé quién es yo, ya me voy, no sé yo tarde, ya sea donde voy, no sé, veo la marea, la veo llegar y se va de una manera, si vuelve la marea ya no sé si regresa y me quedo a la espera, solo quiero que aparezca. Y me lleve con ella, me lleve con ella, me lleve con ella, me lleve con ella, ¿dónde voy? No sé quién es yo, me lleve con ella, me lleve con ella, ¿dónde voy? No sé quién es yo. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos en dos meses, seguro. Gracias, gracias por quedarse. Gracias, gracias.